La segunda guerra mundial fue la guerra más grande de la historia. Al ser un conflicto a escala mundial, la magnitud de acontecimientos que ocurrieron en los años que duró son incalculables. Con ese entorno caótico y con una afectación de millones de personas a lo largo y ancho del planeta, era inevitable que surgieran historias únicas, inusuales y en algunos casos peculiares, así como también hechos extraños que fácilmente llenarían unos cuantos libros. Por estas razones, el día de hoy seguidores, vamos a descubrir dos historias curiosas y aleatorias de la segunda guerra mundial, que son tan solo algunos ejemplos de lo particular que ha sido este periodo en nuestra historia. Cuando Perú pudo prever el ataque a Pearl Harbor. Todos recordamos la frenética violencia de la guerra en el Pacífico que los Estados Unidos de América y el Imperio de Japón libraron durante la Segunda Guerra Mundial. El inicio de estas acciones tiene una fecha exacta, el 7 de diciembre de 1941, cuando la flota aérea japonesa atacó la base naval estadounidense de Pearl Harbor. Sin embargo, muy pocos recuerdan que este bombardeo infernal se pudo haber evitado si alguien hubiera tomado la advertencia de un embajador. En la historia de la Segunda Guerra Mundial, muy poco se ha hablado de Ricardo Rivera Schraiva, un diplomático peruano quien había sido designado embajador de Perú en Japón a principios de 1941. En ese año, e incluso antes del ataque a la base estadounidense, en el Japón imperial se vivían días difíciles, llenos de dudas, rumores y desconfianza. En ese ambiente, el embajador Rivera obtuvo información que pudo haber cambiado el rumbo de la guerra que Japón y Estados Unidos llevarían a cabo a partir de fines de ese año. El embajador peruano no trabajaba como espía o algo similar, sino como miembro del consulado peruano en la ciudad de Yokohama. Allí conoció a Felipe Akakawa, jefe del personal de servicio del consulado, quien le comentó que un miembro de la policía secreta japonesa, el Kenpei Tai, solía venir esporádicamente a la embajada. Se trataba de Yasukisu Suganuma. Sería este agente japonés quien revelaría la valiosa información a Felipe Akakawa y que eventualmente llegaría a los oídos del embajador peruano. ¿Pero cómo llegó a ocurrir todo esto? Resulta que Suganuma había entablado una buena amistad con Felipe y después de realizar sus informes en la embajada peruana, generalmente bajaba las dependencias de los sirvientes y se emborrachaba con este. Durante estas sesiones de bebida, Suganuma se emocionaba y se jactaba ante Felipe de sus conocimientos. Entre otras cosas, le decía que tenía un primo en el ministerio de Marina que lo mantenía informado. Después de la partida de Suganuma, Felipe, quien quedó demostrado que tuvo más aguante con el alcohol, subía las escaleras para informar al embajador Eshaiva de todo lo que le contaba Suganuma. El propio embajador Rivera contó en una entrevista en febrero de 1949 al diario El Comercio que un día Suganuma se fue de la lengua indicándole a Felipe que Japón irá a la guerra y que será tan poderoso que destruirá a la flota estadounidense. Diez días después, se volvió a presentar muy nervioso y me dijo lo mismo, y cuando le pregunté si la destrucción de la flota estadounidense se daría en San Diego, California, me respondió que no, que sería en el centro del Pacífico. Para el embajador, el centro del Pacífico era Pearl Harbor. Sin embargo, contó que el hecho parecía inicialmente una posibilidad muy poco probable. En cierto modo, Rivera fue cauteloso y no quedó impresionado con ese único testimonio. Pero fue la visita de un amigo personal, el profesor Furukido Yoshida de la Universidad de Tokio, lo que cambió definitivamente las cosas. Este era un conocido antimilitarista y pacifista, y le aseguró entonces que se aproximaba una gran desgracia que traería la ruina de su país para siempre. El profesor Yoshida le contó que el almirante Yamamoto, el entonces comandante en jefe de la flota combinada de la Armada Imperial Japonesa, había trazado un plan para atacar a la Armada estadounidense en Pearl Harbor y que se estaba llevando a cabo un simulacro en una de las islas al sur de Japón. Le aseguró que Yamamoto estaba incluso preparando aviadores suicidas y que el plan estaba listo para entrar en acción sin la menor duda. El embajador Rivera decidió entonces comunicarse por teléfono con el embajador de Estados Unidos en Japón, llamado Joseph Rue. Tras ello, el embajador estadounidense redactó un informe que sería enviado a Washington. El mensaje decía Un funcionario de la embajada fue informado por mi colega peruano que de diversas fuentes, incluida una japonesa, había escuchado que fuerzas militares japonesas planeaban un ataque masivo de sorpresa contra Pearl Harbor en caso de dificultades entre el Japón y los Estados Unidos, que el ataque envolvería el uso de todas las facilidades militares japonesas. Mi colega dijo que se veía en la obligación de transmitir esta información porque le había llegado de diversas fuentes. No obstante, el plan parecía fantástico. El informe de Rue se proporcionó al secretario de Estado de los Estados Unidos, Cordell Hall, quien lo relata en sus memorias de la siguiente manera. El embajador Rue me cablegrafió desde Tokio el 27 de enero, diciéndome que el enviado peruano allí le dijo que había oído de muchos lugares, incluido uno japonés, que las fuerzas militares japonesas planeaban un ataque masivo sorpresa contra Pearl Harbor en caso de problemas entre Japón y Estados Unidos. Al día siguiente, comunicamos el contenido del cable a los departamentos de guerra y marina. Como se extrae del párrafo, se hizo llegar el informe al almirante Harold Stark, jefe de operaciones navales, y al almirante Husband Edward Kimmel. Sin embargo, ambos hombres consideraron esta información como un rumor, es decir, algo improbable, debido a las conversaciones que se estaban llevando a cabo en aquellos primeros meses de 1941 con el gobierno japonés. Tiempo después, el asunto pasó a considerarse como una anécdota más de aquellos años llenos de versiones de un posible ataque. Tras el ataque final, tanto Grew como el embajador Schreiber fueron repatriados en 1942. En su entrevista al diario El Comercio en 1949, el embajador comentó lo siguiente. Naturalmente, no pudo ir más allá. Luego vino la precipitación de los acontecimientos y el 7 de diciembre, ante el asombro del mundo, se produjo el ataque a Pearl Harbor, tal y como lo habían predicho mi jefe de personal y el profesor Yoshida. Los dobles de Hitler Hoy en día, la incógnita sobre qué pasó con Hitler después de la Segunda Guerra Mundial sigue siendo una fuente inagotable de hipótesis y teorías. Y es que es imposible negar que con el paso del tiempo se han ido descubriendo nuevas pruebas, evidencias y relatos que ponen en tela de juicio la versión oficial de que Hitler se pegó un tiro en los últimos días del Tercer Reich. Un hecho que ha contribuido en gran medida a esto es el tema de los dobles de Adolf Hitler, y es que se piensa que a lo largo de su carrera política, el Führer pudo haber utilizado a personas parecidas a él como señuelos políticos. Los primeros en alegar esta teoría fueron los soviéticos, quienes afirmaron que se encontraron cuerpos que se parecían a Hitler después de la batalla de Berlín, batalla en la cual Hitler se habría suicidado. La evidencia más destacada fueron las imágenes y videos de un cuerpo identificado como Gustav Vela, encontrado en el jardín de la Cancillería del Reich. Se dice que Vela trabajó en la Cancillería quizás como cocinero, aunque esto no se ha logrado verificar. En consecuencia, los teóricos de la conspiración han citado a este hombre como un doble de Hitler, y como un claro ejemplo de supuesta evidencia de que escapó de Alemania. La historia de los dobles de Hitler comenzó, atentos, en 1939, cuando un libro anónimo titulado La extraña muerte de Adolf Hitler alegaba que el Führer había muerto en 1938, y que los nacionalsocialistas usaron a cuatro personas como dobles de Hitler para que tomaran su lugar. Pero al poco tiempo de ser publicado, el libro fue considerado una farsa por su falta de evidencia. No obstante, algunos autores no lo descartaron por completo, ya que lo citaron para referirse al posible uso de dobles por parte de Hitler al citar la muerte de Julius Schreck, quien había sido uno de sus choferes, que aunque no se supo en ese tiempo, había muerto en 1936 a causa de una meningitis. Con el paso del tiempo y el fin de la guerra, los rumores, hipótesis y teorías siguieron creciendo a través de los medios de comunicación, donde se llegó a decir que un doble de Hitler, de nombre August Wilhelm Bartholdi, fue llamado a Berlín en los últimos días de la guerra. Ya en la capital, los alemanes lo usarían para que actúe como la carta del triunfo de Hitler, creando una leyenda de héroe en torno a la muerte del Führer, mientras que el verdadero Hitler pasaba a la clandestinidad, aunque esto finalmente también se desmintió por falta de evidencias. El 9 de mayo de 1945, el New York Times informó que los soviéticos habían encontrado un cuerpo que supuestamente era el de Hitler. Esto fue discutido por un sirviente anónimo, quien afirmó que el cuerpo era el de un cocinero que fue asesinado por su parecido con Hitler, y que este último había escapado. Este cuerpo era justamente el de Gustav Bela. Tiempo después, el 6 de junio del mismo año, United Press informó que habían encontrado cuatro cuerpos en Berlín que se parecían a Hitler, pero el estado de los mismos estaba tan deteriorado que no fue posible determinar la evidencia. Pasaron los años y las hipótesis iban en aumento. Los historiadores proponían nuevas hipótesis acerca de los dobles y otros las contradecían. Uno de los argumentos principales en contra de la hipótesis de los dobles fue hecha por el estadounidense Michael Musmano, el juez que presidió el juicio de los Einsatzgruppen. En 1948, Musmano entrevistó a varias personas que habían trabajado en estrecha colaboración con Hitler en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, en un intento de refutar las afirmaciones de la fuga de Hitler. Sugerir, como lo han hecho algunos teóricos de segundo grado, incluido el destacado autor, Emil Ludwig, que posiblemente fue un doble de Hitler quien murió y fue incinerado, es, sin ninguna evidencia que lo respalde, tan racional como decir que a Hitler se lo llevaron los ángeles. Es inconcebible que Hitler, con su seguridad en sí mismo de superioridad sobre cualquier otro ser humano, conceda la existencia de alguien, incluso superficialmente, como un duplicado artificial de sí mismo. En 1998, surgió una de las últimas hipótesis, presentada por el historiador británico Ian Sayre y por el explorador Douglas Botting, que citando un informe de contrainteligencia del ejército de los Estados Unidos, proporcionado por Heinrich Müller, contaba que un doble de Hitler fue descubierto en 1941 y rara vez se le vio hasta después de julio de 1944, siendo sedado y escondido hasta abril de 1945. El 22 de abril, Hitler, su esposa Eva Braun y tres personas más partieron en avión hacia el aeropuerto de Horschen y luego volaron a Barcelona. El doble fue asesinado más tarde por un golpe de gracia, vestido con la ropa de Hitler y enterrado en el jardín de la cancillería. Y al igual que en casi todas las hipótesis, ésta también recibió sus críticas. La más contundente fue proporcionada por el historiador alemán Anton Joachim Schala, que señala que el avión que afirmaba haber salido de Berlín fue considerado una pérdida total por la Luftwaffe en mayo de 1944. Por lo tanto, siempre según el autor, considera que esta nueva hipótesis es tan solo un nuevo mito creado. En el presente siglo siguieron surgiendo nuevos libros, el último de ellos en el 2019, con el libro La segunda vida de Hitler, del autor argentino Abel Basti. En definitiva, podemos decir que todo esto forma parte de las numerosas teorías e hipótesis que existen en torno a la figura de Adolf Hitler y el gran esfuerzo a través de los años por esclarecer el destino de uno de los hombres más enigmáticos de la historia. Esto ha sido todo por hoy, no te olvides de darle me gusta y ya nos vemos en la próxima batalla.